¡Presto! ¡Agora! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Servidor! ¡Degrado! ¡Mande! ¡Voy! ¡Presto! ¡Agora! ¡Servidor! ¡Degrado! ¡Mande! ¡Presto! ¡Construir! ¡Construir! ¡Presto! ¡Agora! ¡Servidor! ¡Plazme! ¡Talar! ¡Mande! ¡Talar! ¡Sí! ¡Degrado! ¡Servidor! ¡Agora! ¡Voy! ¡Plazme! ¡Voy! ¡Agora! ¡Mande! ¡Degrado! ¡Voy! ¡Agora! ¡Sí! ¡Construir! ¡Construir! ¡Presto! ¡Talar! ¡Talar! ¡Mandé! ¡Sí! ¡Cazar! ¡Servidor! ¡Presta! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Pescar! ¡Mandé! ¡Presta! 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 ¡Mandé! ¡Mandé! ¡Sí! ¡Servidor! ¡Buscar! ¡Mandé! ¡Presta! ¡Talar! ¡Servidor! ¡Buscar! ¡Mandé! ¡Talar! ¡Presta! ¡Mandé! ¡Cazar! ¡Presta! ¡Buscar! ¡Talar! ¡Servidor! ¡Degrado! ¡Plata! ¡Ago! ¡Degrado! ¡Cazar! ¡Ago! ¡Plazme! ¡Plazme! ¡Shh! ¡Sí! ¡Degrado! ¡Mandé! ¡Talar! ¡Presta! Degrado Cazar Servidor Mande Servidor Talar Presto Cazar No construir Pescar Talar Talar Servidora Mande Pescar Ahora Voy Si Salar Mande Degrado Ahora Voy Degrado Plasma Construir Servidora Ahora Ahora Presto Degrado Servidor Ahora Si Pescar Si Presta Voy Plasma Degrado Plasma Degrado Ahora Construir Servidora Plasma Voy Talar Presto Degrado Ahora Si Construir Pescar Talar Mande Talar Servidora Pescar Presta Mande Talar Servidora Degrado Presto Si Talar Talar Servidora Presta Degrado Construir Mande Talar Construir Talar Construir Presto Construir Construir Pescar Si Voy Talar Presta Si Servidora Cazar Mande Servidor Construir Presto Talar Mande N Segunda Visita Sal Galar Si ¡Vamos! ¿Servidora? Construir. Sí. Plazme. Degrado. Cazar. Servidor. Pescar. Ahora. Voy. Construir. Mande. Cazar. Degrado. Cazar. Degrado. Mande. Plazme. Degrado. Construir. Presto. ¡Presto! ¡Agora! ¡Construir! ¿Sí? ¡Talar! ¡Servidor! ¡Talar! ¡Talar! ¡Sí! ¡Talar! ¡Presto! ¡Talar! ¡Presto! ¡Agora! ¿Servidora? ¡Voy! ¡Construir! ¡Mande! ¡Plazme! ¡Talar! ¡Mande! ¡Plazme! ¡Agora! ¡Plazme! ¡Construir! ¡Presto! ¡Construir! ¡Shh! ¡Oh! ¡Servidora! ¡Construir! ¡Presto! ¡Voy! ¡Mande! ¡Construir! ¡Mande! ¡Voy! ¡Sí! ¡Construir! 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 ¡Mande! ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! ¡Pable! ¡Serviré! ¡Prestalad! ¡Sí! ¡Guerra! ¡Mande! ¡Sí! ¡A ellos! ¡Mande! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Talad! ¡Mande! ¡Construir! ¡Sí! ¡Talad! ¡Construir! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Presto! ¡Talad! ¡Excavar! ¡Sí! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Agora! ¡Servidora! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Excavar! ¡Construir! 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 ¡Escabar! ¡Mande! ¡Construir! ¡Servidor! 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 ¡Mende! ¡Servidor! ¡Sí! ¡Van, Santiago! ¡Sí! ¡Presto! ¡Construir! ¡Lazme! ¡Cazar! ¡Cazar! ¡Servidor! ¡Construir! 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 ¡Sí! ¡Presto! ¡A ellos! ¡Mande! ¡Santiago! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Construir! 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 Degrado, ahora, voy, ahora, sí, voy, mande, degrado, ahora, sí, excavar, voy, sí, voy, degrado, voy, presta, degrado, sí, voy, degrado, presta, degrado, mande, ahora, construir, presta, voy, degrado, shhh. M Couste, ahora, voy, degrado, ahora, sí, voy, degrado, basta, construí, master, construí, lafné, construí, presta, lloy, degrado, ahora, sí, voy, degrado, construí, consultos, construí, construí, y presta, degrado, ahead, degrado, ahora, tenemos queафos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mande? ¿Servidora? ¿Cazar? ¿Sí? ¿Talar? ¿Sí? ¿Servidora? ¿Mande? ¿Mande? ¡Pres! ¡Agrita! ¡Servidora! ¡Voy! ¡Mande. Voy. ¿Sí? ¡Guerra! ¡Presto! ¡A ellos! ¿Servir? Construir ¿Maldé? ¿Sí? ¿Ahora? Construir Construir Presta Construir 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 Gracias por ver el video.